¡Hola! Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés muy bien En este vídeo voy a hacerte una limpieza espiritual una limpieza energética 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 quiero que te relajes muchísimo y que la disfrutes tanto como la voy a disfrutar yo vamos a empezar respirando para empezar a relajarnos y vamos a tomar tres respiraciones vamos con la primera vamos a por la segunda y ahora por la tercera muy bien muy bien pequeño bombón voy a coger una cerilla y vamos a proceder con el palo santo con el palo santo vas a sentir el aroma del palo santo y vas a sentir como te vas sanando y te vas relajando con este aroma tan relajante que voy pasando por tu piel por tu carita voy pasándolo voy pasándolo a tu alrededor lo voy pasando a tu alrededor 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 para una relajación profunda 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 Un mineral con unas propiedades curativas increíbles. Este mineral se llama rosa del desierto. Entre otras cosas nos sirve para vencer la negatividad. Para potenciar la fuerza de voluntad y para mejorar nuestra concentración. Así que lo voy a estar pasando a tu alrededor para que te ayude con estas tres propiedades. Porque sé que tienes ahí un proyecto pendiente del que te falta fuerza de voluntad. O tal vez tienes demasiada negatividad ahí dentro. No te preocupes. Nos puede pasar a todos. Tenemos momentos negativos. La vida son pequeños ciclos. No es otra cosa la vida que ciclos en los que estamos mejor. Otros que estamos peor. Pero pienso que para que la vida siga funcionando necesitamos pequeñas ilusiones día a día. Y cuando nos falta fuerza de voluntad. Quizá necesitamos un pequeño apoyo. Deporliche del espacio. Pod泌 en las similares. En todas ellas me gustan mucho. No vale la pena pesticides. Gracias. ahora tengo aquí una vela en la que vamos a ir quitando toda tu energía negativa y todo lo que tienes ahí atrapado lo vamos a ir echando aquí lo vamos a ir echando aquí para que se queme y desaparezca y 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 déjame que ahora te echo un poquito de esta agüita que es muy muy relajante y para que quede en ti toda esa energía positiva y 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 ahora para finalizar el vídeo he pensado que podríamos relajarnos unos minutos con unos huecos tibetanos no sé si te gusta la idea espero que te guste mucho que si lo prefieres puedes cerrar puedes cerrar tus ojos y y relajarte estos minutos y y pensar en cosas positivas si puedes intenta dejar tu mente en blanco sin pensar absolutamente nada si estás pacíficamente pensando en cosas positivas y aparece cualquier cualquier cosa negativa échala échala amablemente porque este es tu momento para relajarte y nadie te lo va a impedir así que vamos allá si no 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 Gracias por ver el video. 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 Namaste. Chao.